En este caso, la revista Noticias lo que hace es combinar dos tipos de violencia, que son la violencia simbólica y la violencia psicológica, en qué ámbito, en la violencia mediática, en el ámbito mediático. Con lo cual es una etapa que no sólo afecta en forma personal a la Presidenta de la República, que es nuestra autoridad máxima, estoy hablando de los que la votamos y los que no la votaron, es la Presidenta de los 40 millones de argentinos y argentinas, y se lesiona su figura en forma personal. Pero lo que le agrega a esta cuestión tan peyorativa en forma personal es que agrede al colectivo de mujeres, a más de la mitad de la población, que somos mujeres, y lesiona en profundidad a la sociedad argentina. Es una etapa que es vergonzosa, es una etapa que ha pasado todos los límites de la legalidad, es una etapa que ha pasado todos los límites de la moralidad y además creo que debe retractarse quien es el dueño de la editorial y quien es el director de la revista, porque ha lesionado gravemente la sociedad en su conjunto. La violencia contra las mujeres es un límite en la libertad de expresión. Si alguien es violento en su forma de expresarse, pues está restringida esa libertad, tiene restricciones la libertad de expresión. Es todo, pero tiene un límite, tiene los límites legales. Sí, efectivamente se viola esa ley, es un acto de violencia, que aquello que debe permanecer en el ámbito privado se exponga públicamente, que se ridiculice la relación de las mujeres con el poder, que además esto se haga a través de un video. Bueno, creo que cada cual es responsable de cómo comunica, yo no creo que haya que hacer ningún tipo de control previo de los medios de comunicación, pero sí que esas responsabilidades a posteriori pueden derivar en la vulneración de alguna norma y que a posteriori sí puede haber algún tipo de presentación. Y de hecho ya hay grupos de mujeres que están trabajando en esto. En este medio creo que no es la primera vez y que está dentro de un contexto de vulneración de la figura presidencial. Yo soy muy crítica con respecto a la figura presidencial. Me parece que hay que usar en la crítica las herramientas apropiadas, la argumentación, que hay que usar la persuasión política, que tenemos herramientas en la democracia para trabajar, son herramientas lentas, pero tienen que ser siempre respetuosas de los derechos. En este caso me parece que se vulneró no solamente a la figura presidencial, sino con eso a todas las mujeres que aspiramos a cierto tipo de representación en el poder. Una vez más cronifica a las mujeres en un rol, nos cronifica en el lugar de objeto sexual, por ejemplo. Y bueno, hay mucho para decir respecto de esta presunta masturbación de la presidenta, desde lo legal incluso. Pero yo creo que te estás refiriendo a si existen sanciones. Las sanciones están en el orden normativo general, todavía no se han podido elaborar sanciones específicas, porque está como contrapartida a la elaboración de una sanción la tan remanida, nombrada, esgrimida y gritada libertad de expresión y libertad de prensa. Parece que no está buscando vender mucho o hacer un buen negocio, sino perturbar a las mujeres. Qué impresionante, qué impresionante que una empresa incumpla con la parte de responsabilidad social que en este momento tendría que tener frente a la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres